Sé que la ira y el enojo te han cegado, pero quiero que sepas que espero tu retor Oh 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 Todavía te sigo esperando desde el día que te vi partir Sin darte cuenta te envolviste, pero aún espero por ti Sé muy bien que te has dado cuenta del error que cometiste Se te cae la cara de vergüenza de lo profundo que caíste Los placeres que imaginabas a la desgracia te llevo Y el amor con el que soñabas con tu mejor amigo se marchó Aún estoy aquí Te sigo esperando y amando así Entiendo que el viento mis palabras se llevó Vienes arrepentido cuentas con mi peor Te levantaste temprano ese día por la mañana De una forma arrogante en mi cara reclamabas Papeles en manos, materiales te llevabas En tu cara una sonrisa que tu rostro disfrutaba En alianza con tus amigos, sin fijar un destino te marchaste Y te llevaste joyas para el gasto Corjando tu camino, cayendo en lo prohibido, al gasto me entregaste y tu familia dejaste Hoy arrepentido estás y no sabes dónde vas Solo quieres de mí, solo quieres de mí otra oportunidad Y aún estoy aquí, aún estoy aquí Te sigo esperando Y aún estoy aquí, aún estoy aquí, aún estoy aquí, aún estoy aquí Entiendo que el viento mis palabras se llevó Vienes arrepentido cuentas con mi peor No sabes cuánto quisiera volverte a ver Me mata el dolor, permíteme volver El corazón destruido, tu rostro confundido Pero nunca te he olvidado Siempre he estado contigo Olvida y el pasado que ya te he perdonado Sabía que volverías porque siempre te he amado Olvíde ese quebranto y acércate Ven y toca mi mato y regocíjate Mi hijo ha regresado, que empiece la fiesta Todo el mundo activo hasta que amanezca Todavía te sigo esperando Desde el día que te vi partir Sin darte cuenta te envolviste Pero aún espero por ti Sé muy bien que te has dado cuenta Del error que cometiste Se te cae la cara de vergüenza De lo profundo que caíste Los placeres que imaginabas A la desgracia te llevo Y el amor con el que soñabas Con tu mejor amigo se marchó Aún estoy aquí Te sigo esperando y amando así Entiendo que el viento Mis palabras se llevo Y me desarremento Y no cuentas con tu temor My Lord Yo les perdonaré todas sus maldades Y nunca más me acordaré de sus pecados Dímelo why I'm freak Oh, 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 oh El producto perfecto Oh, 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 oh Oh, 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 oh